El presidente de la República, Rafael Correa, llegó a Santo Domingo hoy 13 de febrero para inaugurar la obra del Instituto Superior Tecnológico Sáchila. El día de hoy estamos inaugurando el instituto más grande de todo el país. A su llegada hizo un recorrido por las instalaciones, aulas, laboratorios, biblioteca, etc. El proyecto cuenta con una inversión de 14.15 millones de dólares y contará con carreras como Una carrera producción agrícola, otra carrera procesamiento de alimentos, otra carrera atención primaria en salud, que necesitamos muchísimo, los famosos TAPs, logística y transporte, lo que le hablaba, fundamental. Necesitamos mejorar muchísimo en gestión de transporte, estamos verdes, verdes, como para hacer patacones, no como para hacer madurito asado. Desarrollo infantil integral, tan necesario, seguridad ciudadana y orden público, seguridad y prevención de riesgos laborales y planificación y gestión del transporte terrestre. Luego del recorrido dirigió unas palabras ante un gran marco de público, en su mayoría estudiantes secundarios. Pero este instituto será un poderoso impulso para la gestión de transporte, hemos mejorado mucho en infraestructura de transporte, también hemos mejorado el gestión, pero falta mucho por hacer, y de aquí saldrá ese recurso humano. Entonces les decía, esta construcción es espectacular, no tenemos que hablar, ahí está. Y como dice ese letrero, no lo decimos, lo hacemos, sabemos de educación, compañía.